El Tren Maya es el proyecto prioritario para el sureste de México del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una inversión de 6.294 millones de dólares para cerca de 1.554 kilómetros de recorrido. La obra comenzó en el año 2019 y debe estar concluida en el año 2023, antes que termine el periodo presidencial del presidente. Hace unos días anunció Fonatur que el 9 de julio del 2023 se entregará la primera unidad del Tren Maya. En la ruta habrá trenes cortos de cuatro vagones y trenes largos de siete, los cuales respectivamente tendrán capacidad de 230 y 450 pasajeros, dijo el titular de Fonatur. El primer tren del proyecto Tren Maya se entregará el 9 de julio del 2023. Así lo anunció Javier May Rodríguez, director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur, durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además detalló que la fabricación de las unidades que recorrerán Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se realizan en Ciudad Sagún, Hidalgo, México, generando cerca de 15.000 empleos. Asimismo, la construcción del primer vagón del tren dijo que se empezó a fabricar en el mes de septiembre de este año y estará listo en el presente mes. Los trenes dispondrán de restaurantes, cafetería, internet y portabicicletas, de acuerdo con las láminas presentadas por el funcionario durante la conferencia matutina. Ya están en construcción 14 de los 20 paraderos necesarios para las estaciones del tren Maya, de acuerdo con el titular de Fonatur. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está trabajando arduamente en este gran proyecto para que entre en operación antes que termine su periodo presidencial y de esta forma la economía se empiece a detonar en el sureste de México. Millones de mexicanos están a la expectativa de estrenar este gran tren del gobierno federal, ya que con gran entusiasmo y dedicación la obra sigue en construcción. El Tren Maya es un proyecto prioritario del Gobierno de México para impulsar el turismo, generar desarrollo con justicia y rescatar del olvido al sureste mexicano. Una vez inaugurado, en diciembre de 2023 pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Su recorrido se extenderá por 1.554 kilómetros a lo largo de 40 municipios y 181 localidades, en los que habrá 20 estaciones y 14 paraderos. El Tren Maya ofrecerá servicio a pasajeros locales y turistas inicialmente a bordo de 42 trenes cómodos, modernos y seguros. Los trenes ya son fabricados por manos mexicanas en Ciudad Sagún Hidalgo, con tecnología de última generación y comenzarán a entregarse en julio de 2023. Para cuidar el medio ambiente, los trenes contarán con sistema híbrido y podrán operar con energía eléctrica y diésel, lo que contribuirá a reducir emisiones contaminantes. En el sureste, por donde circulará el Tren Maya, habrá más de 10.000 hectáreas de nuevas áreas naturales protegidas y una reforestación histórica con 500 millones de árboles del programa Sembrando Vida. A lo largo de la vía férrea, habrá pasos de fauna para cuidar y proteger los ecosistemas donde abunda la vida. El Tren Maya es una obra responsable con la naturaleza y también protege el patrimonio arqueológico. Por ello, se mejoran 26 zonas arqueológicas y se construyen centros de atención a visitantes para enriquecer la experiencia de quienes se acerquen a la cultura maya. La gran obra del Tren ha propiciado el rescate de miles de vestigios y hallazgos de suma relevancia, como una antigua canoa maya y una estela labrada en sus dos caras. También permitirá la apertura de nuevas zonas arqueológicas y museos para conservar y admirar aún más la grandeza prehispánica. Cada tramo del Tren Maya se construye con la participación del pueblo, por lo que es la obra con más diálogo y acuerdos en la historia de México. Aún no empieza a correr y sus beneficios ya se reflejan en las comunidades de la ruta, con acciones sociales específicas que se suman a los programas de bienestar del Gobierno de México. Por su dimensión, el Tren Maya es el principal generador de empleos en el sureste mexicano y actualmente es una de las obras más importantes del mundo. Su construcción implica maniobras de gran escala, con trabajo incluso nocturno, fabricación y almacenamiento de materiales en amplias dimensiones, así como uso de tecnología, maquinaria y equipo modernos. Además de la vía y los trenes, se construyen obras complementarias para la conectividad de las comunidades y la seguridad en el flujo vehicular, como puentes, viaductos, distribuidores y la modernización de la autopista Mérida-Cancún. El Tren Maya conectará hermosas ciudades, mágicas comunidades y sitios de importancia mundial. A través de sus recorridos, permitirá a millones de visitantes nacionales y de todo el mundo adentrarse y conocer la grandeza natural, cultural y humana del sureste mexicano. El Tren Maya es una gran obra del pueblo de México. A lo largo de la ruta del tren habrá 20 estaciones y 14 paraderos que ya se están construyendo. Ya comenzó la fabricación de los 42 trenes que serán modernos, cómodos, seguros y amigables con el medio ambiente, porque la mayoría tendrá un sistema híbrido, es decir, que podrán usar energía eléctrica para reducir emisiones contaminantes o diésel de tipo UVA, que es un combustible más limpio, con menor contenido de azufre, pero no nada más el tren va a usar este combustible, sino que en toda la península y para el uso de la industria también se va a proveer. Esa es una aportación que PMC hace para la contribución del medio ambiente en el sur sureste. Los 42 trenes sumarán 219 vagones y en la ruta contarán con seis cocheras y tres talleres para resguardo y reparación y mantenimiento. También habrá ocho bases de mantenimiento de vía. Los trenes se fabrican con tecnología de última generación por manos mexicanas en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, con lo que se están generando más de 11 mil empleos. La fabricación inició en septiembre de este año y en noviembre se tendrá la primera caja terminada y el primer tren se entregará el 9 de julio del 2023 para el inicio de las pruebas de rodamiento en los talleres de Cancún, Quintana Roo. El Tren Maya ofrecerá servicio a pasajeros locales, turistas y transporte de carga. Con el Tren Maya habrá un sistema de comunicación para todas y todos. Se reducirá el tiempo de traslado. Habrá trenes cortos, con cuatro vagones y capacidad para 230 pasajeros de 98.5 metros de longitud, así como trenes largos con siete vagones con capacidad para 450 pasajeros y de 160, 69 metros de longitud. Para la electrificación del Tren Maya, la Comisión Federal de Electricidad realizará 53 obras, de las cuales 43 son subestaciones eléctricas y 10 son líneas de transmisión. Con estas obras, la capacidad de suministro eléctrico en la península de Yucatán aumentará el 150% al pasar de 3.000 MW en el 2022 a 4.521 MW en el 2024. Esta capacidad aumentada garantiza el suministro requerido en el 2024, que será de 2.642 MW, ya que con el Tren en marcha. En suma, con las nuevas obras, la oferta de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad será del 42% mayor que la demanda eléctrica para el 2024. El Tren Maya no será un problema de energía eléctrica para la población de la península de Yucatán, sino por el contrario, significará una solución para esta región que suele sufrir de apagones. El Tren Maya no será un problema de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad